¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo percibimos el mundo que nos rodea? En nuestra vida cotidiana, damos por sentado que el tiempo y el espacio son realidades objetivas, como si estuvieran grabadas en la esencia misma de la existencia. Pero, ¿y si te dijéramos que estas dos dimensiones están íntimamente conectadas con la forma en que experimentamos la apariencia del mundo? Prepárate para un viaje fascinante hacia las profundidades de nuestra percepción. En este video exploraremos cómo nuestra mente moldea la realidad y cómo el concepto del tiempo y espacio se entrelazan con nuestra experiencia cotidiana. Descubriremos los secretos que yacen detrás de nuestras impresiones mentales. Acompáñanos en este viaje inquietante donde desafiaremos nuestras percepciones preconcebidas y cuestionaremos la naturaleza misma de la realidad. A través de una entrevista con Ramana Maharshi, nos sumergiremos en un fascinante laberinto de ideas y conceptos que damos por sentado. Prepárate para desafiar tus límites mentales y abrirte a una nueva forma de pensar. Hoy desafiaremos la supuesta objetividad del tiempo y el espacio, y exploraremos cómo nuestras impresiones mentales dan forma a la realidad que experimentamos. ¿Estás listo para cuestionarte tu percepción del mundo? Antes de iniciar, suscríbete a nuestro canal, donde diariamente traemos este tipo de dardos que prometen sacarnos de la ilusión. Empecemos. La mente conoce todos los objetos visibles, el cuerpo físico y todo lo demás, igualmente en el sueño con sueños y en la vigilia, como separados en el espacio y el tiempo, y por consiguiente es necesario indagar si estos dos son reales o no. Estos tres, a saber, espacio, tiempo y causalidad, han sido mostrados que son solo mentales por un filósofo occidental llamado Kant, por medio de buenas razones. Bhagavan Ramana Maharshi aclara a los buscadores de la liberación, por la experiencia de todos los hombres en el sueño profundo y por la experiencia de los sabios en el Estado Supremo, que estos tres son irreales. Debido a que nadie conoce el espacio y el tiempo en sueño profundo, donde la mente está latente, y en el Estado Supremo, donde la mente se ha perdido, estos dos son solo mentales. Tanto en el estado de sueño con sueños, como en el estado de vigilia, la mente crea estos dos, el espacio y el tiempo, junto con el mundo. Sin ellos, la mente no conoce nada. Esta es la naturaleza constante de la mente. Debido solo a la ignorancia, yo soy el cuerpo, el hombre tiene la conciencia, yo estoy en el espacio y el tiempo. Realmente, nosotros no estamos en el espacio ni el tiempo. Si nosotros fuéramos cuerpos, entonces, y solo entonces, estaríamos en ellos. Nosotros no somos cuerpos, ni los poseemos, puesto que nosotros nunca devenimos almas. El espacio y el tiempo, lo mismo que todas las cosas, son creadas en nosotros por la mente, debido a la ignorancia. Puede preguntarse cuándo nos desharemos de este engaño de la realidad objetiva del espacio y del tiempo. La pregunta dada en el verso siguiente es de Bhagavan. Si la mente, por la indagación de su fuente, obtiene paz en el Estado Supremo, entonces, estos dos son tragados por el sí mismo real, junto con el ego y el mundo. La totalidad del mundo, que está compuesto de causa y efecto, junto con el espacio y el tiempo, es ilusoria. El sí mismo real nunca sufre cambios, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la causalidad. Puesto que el único sí mismo real, de todo, que es siempre el mismo, que no se aparta nunca de su verdadera naturaleza, que trasciende el tiempo, que es exento de espacio y por consiguiente infinito, es experimentado por los sabios, solo él es real, nada más. A continuación, se tratan las tres divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, y se muestra que son irreales. Tampoco las divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, son reales. El pasado y el futuro son dependientes del presente, y son ellos mismos presente en sus propios tiempos. Así pues, todo el tiempo es solo presente. Los hombres hacen esta división solo con palabras. La realidad eterna, es en verdad, solo el sí mismo real. Por consiguiente, solo él, es presente, y nada más. Por consiguiente, el aspirante debe apuntar a la experiencia de la verdad de ese sí mismo, obteniendo el Estado Supremo. La discusión del pasado y del futuro, se declara que es lo mismo, que tratar de contar, sin el conocimiento del número uno. Solo existe el número uno, y nada más, debido a que todos los números son modificaciones de él. De la misma manera, solo existe la conciencia que es el sí mismo, y la totalidad del mundo, es solo eso. Lo mismo que uno deviene capaz, conociendo el número uno, de conocer todos los números, así también después de conocer la verdad del sí mismo, los sabios lleguen a conocer la verdad del mundo también. El gurú dice que tener conocimiento de algo u otro, que el sí mismo, sin conocer primero la verdad de uno mismo, es solo ignorancia. Todo lo que uno conoce, sin tener una conciencia correcta de sí mismo, es un conocimiento que es contrario a la verdad. Cuando por la indagación del sí mismo, ese sí mismo es conocido, no queda nada más que conocer. Para el sabio, todas las cosas brillan solo como el sí mismo, y por consiguiente, el sí mismo es bien conocido como el todo en el Vedanta. Por consiguiente, Bhagavan Sri Ramana, dice que la omnisciencia es solo el estado de ser el sí mismo real. Él también dice que lo que es considerado omnisciencia por el ignorante es solo ignorancia. A continuación se expone cómo el sí mismo es el todo. Este mundo no es otro que el cuerpo. Este cuerpo no es distinto de la mente. La mente no existe aparte del sí mismo real. Por consiguiente, ese sí mismo es todo el mundo. ¿Cómo era yo en mi nacimiento anterior y cómo seré yo en el nacimiento siguiente? Tales indagaciones son solo debidas a la ignorancia, porque el sí mismo no ha nacido nunca. Pensar sobre la totalidad y las distintas unidades, individuo, es una actividad sin sentido para los buscadores de la liberación. Solo la indagación en la fuente de quien el ego está interesado en la totalidad y la unidad conduce a la liberación. ¿Por quién y cómo fue creado el mundo en el comienzo? ¿Qué es maya? ¿Qué es ignorancia? ¿Cómo llego a ser el alma individual? Tales preguntas sin sentido son planteadas por los enseñados debido a que ellos olvidan la cosa principal en la que es necesaria indagar. El secreto de la creación es brevemente expuesto a continuación. No hay creación aparte de ver. Visión y creación son uno y lo mismo. Y debido a que esa visión se debe a la ignorancia, cesar de ver es la verdad de la disolución del mundo. Maya es explicada a continuación. Es el poder del ser supremo, llamado maya, el que toma la forma de las percepciones de los sentidos y con ello crea este variado mundo que los engañados están persuadidos de que es real. La ignorancia del individuo está relacionada con el poder de ilusión que pertenece al ser supremo. No hay otra explicación de la creación. A continuación se muestra que ocuparse de estas indagaciones es posponer la cosa que importa, la indagación del sí mismo real que es la cosa principal a la que hay que darse. Indagar en las irrealidades, tomándolas como reales, conduce a olvidar el sí mismo real. Y no hay otra muerte que este olvido, debido a que de esta manera el sí mismo está casi perdido para el buscador. A continuación se señala la urgencia de la indagación del sí mismo. Si el aspirante conoce el sí mismo en esta vida misma, entonces, y sólo entonces, para él lo real es real. Si en esta vida él no llega a conocer el sí mismo, para él lo real, el sí mismo, permanece ocultado por lo irreal. Por consiguiente, el aspirante, estando firmemente convencido de que el espacio y el tiempo son irreales, debe abandonar la totalidad del mundo y buscar conocer el sustrato, el sí mismo, por medio de la indagación de su propia naturaleza verdadera. Conciencia de sí mismo e ignorancia de sí mismo. Ramana Maharshi ocasionalmente indicó que hay tres clases de aspirantes espirituales. Los más avanzados realizan el sí mismo tan pronto como se les habla sobre la naturaleza real. Los que están en la segunda clase necesitan reflexionar sobre ello durante algún tiempo antes de que la conciencia de sí mismo devenga firmemente establecida. Los que están en la tercera categoría son menos afortunados, puesto que usualmente necesitan muchos años de práctica espiritual intensa para obtener la meta de la realización de sí mismo. Ramana utilizaba a veces una metáfora de la combustión para describir los tres niveles. La pólvora prende con una sola chispa. El carbón de encina necesita la aplicación de calor durante un corto tiempo. Y el carbón mojado necesita secarse y calentarse durante un largo periodo de tiempo antes de que comience a arder. Para beneficio de aquellos que están en las dos categorías más elevadas, Sri Ramana enseñaba que sólo existe el sí mismo y que puede ser experimentado directa y conscientemente cesando de prestar atención a las ideas erróneas que tenemos sobre nosotros mismos. Estas ideas erróneas, Sri Ramana las llamaba colectivamente el no sí mismo, puesto que son una descresencia de nociones y de percepciones erróneas, las cuales efectivamente velan la verdadera experiencia del sí mismo real. La principal percepción errónea es la idea de que el sí mismo está limitado al cuerpo y a la mente. Tan pronto como uno cesa de imaginar que uno es una persona individual que habita en un cuerpo particular, toda la superestructura de las ideas erróneas se colapsa y es reemplazada por una conciencia consciente y permanente del sí mismo real. En este nivel de la enseñanza ya no se trata de ningún esfuerzo o práctica. Todo lo que se requiere es una comprensión de que el sí mismo no es una meta que hay que alcanzar, es meramente la presencia conciencial que prevalece cuando se ha abandonado todas las ideas limitativas sobre el no sí mismo. ¿Cómo puedo alcanzar la realización de sí mismo? La realización no es nada que tenga que ganarse, está ya aquí. Todo lo que se necesita es deshacerse del pensamiento yo no estoy realizado. La quietud o la paz es realización. No hay ningún momento en el cual el sí mismo no es. Mientras hay duda o el sentimiento de no realización, debe hacerse el intento de deshacerse de estos pensamientos. Se debe a la identificación del sí mismo con el no sí mismo. Cuando el no sí mismo desaparece, solo el sí mismo permanece. Para hacer sitio es suficiente con quitar objetos. El sitio no se trae de ninguna otra parte. Puesto que la realización no es posible sin la destrucción de las tendencias mentales, ¿cómo puedo realizar ese estado en el cual las tendencias son destruidas efectivamente? Usted está en ese estado ahora. No tiene que eliminar nada ni hacer nada para conseguir, si es que esa fuera la palabra, eso que es el sí mismo. ¿Quiere eso decir que aferrándose al sí mismo, las tendencias mentales se destruirán como y cuando emerjan? Se destruirán por sí solas si usted permanece en lo que usted es. ¿Cómo alcanzaré el sí mismo? No hay ningún alcanzar el sí mismo. Si el sí mismo tuviera que ser alcanzado, ello significaría que el sí mismo no está aquí y ahora y que todavía hay que obtenerlo. Todo lo que se obtiene alguna vez se perderá otra vez, de modo que será impermanente. Lo que no es permanente no merece ningún esfuerzo. Así pues, digo que el sí mismo no se alcanza. Usted es el sí mismo. Usted ya es eso. El hecho es, usted es ignorante de su estado de plenitud dichosa. La ignorancia sobreviene y tiende un velo sobre el puro sí mismo, el cual es felicidad. Los intentos se dirigen solamente a retirar este velo de ignorancia, el cual es meramente conocimiento erróneo. El conocimiento erróneo es la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo y la mente. Esta falsa identificación debe partir y entonces sólo el sí mismo permanece. Por lo tanto, la realización es para todo el mundo. La realización no hace ninguna diferencia entre los aspirantes. Esta misma duda de si usted puede realizar y la noción yo no he realizado son ellas mismas los obstáculos. Sea libre de estos obstáculos también. ¿Cuánto tiempo lleva alcanzar la liberación? La liberación no es algo que hay que ganar en el futuro. Está aquí por siempre, aquí y ahora. Estoy de acuerdo, pero yo no la experimento. la experiencia está aquí y ahora. No puede negar su propio sí mismo. ¿Eso significa existencia y no felicidad? Existencia es lo mismo que felicidad y felicidad es lo mismo que ser. La palabra liberación es tan provocativa. ¿Por qué debe uno buscarla? Uno cree que hay esclavitud y por tanto busca la liberación. Pero el hecho es que no hay ninguna esclavitud sino solamente liberación. ¿Por qué la llamamos por un nombre y la buscamos? Solamente quite la ignorancia. Eso es todo lo que hay que hacer. Todas las preguntas relativas a la liberación son inadmisibles. Liberación significa la liberación de la esclavitud lo cual implica la existencia presente de la esclavitud. No hay ninguna esclavitud y por lo tanto ninguna liberación tampoco. ¿De qué naturaleza es la realización de algunos occidentales que cuentan que han tenido destellos de la conciencia cósmica? Vino como un destello y desaparecerá como tal. Lo que tiene un comienzo debe tener un final. Solamente cuando se realiza la conciencia siempre presente es permanente. La conciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe yo soy. Nadie puede negar su propio ser. El hombre en el sueño profundo no es consciente. Mientras está despierto parece ser consciente pero es la misma persona. No hay ningún cambio en lo que duerme y en el que ahora está despierto. En el sueño profundo él no era consciente de su cuerpo y así no había ninguna conciencia corporal. En el estado de vigilia él es consciente de su cuerpo y así hay conciencia corporal. Por lo tanto la diferencia se encuentra en la emergencia de la conciencia corporal y no en algún cambio en la conciencia real. El cuerpo y la conciencia corporal surgen juntos y se sumergen juntos. Todo esto equivale a decir que no hay ninguna limitación en el sueño profundo mientras que hay limitaciones en el estado de vigilia. El sentimiento el cuerpo es yo es el error. Este falso sentido de yo debe partir. El yo real está siempre aquí está aquí y ahora nunca aparece de nuevo ni desaparece después. eso que es debe también persistir siempre. Eso que aparece de nuevo también desaparecerá. Compara el sueño profundo y la vigilia. El cuerpo aparece en un estado pero no en el otro. Por lo tanto el cuerpo se perderá. La conciencia era preexistente y sobrevivirá al cuerpo. No hay nadie que no diga yo soy. El conocimiento erróneo de yo soy el cuerpo es la causa de todo el sufrimiento. Este conocimiento erróneo debe partir. Eso es realización. La realización no es la adquisición de algo nuevo ni tampoco es una nueva facultad. Es solamente la retirada de todo el camuflaje. La verdad última es así de simple. No es nada más que ser el estado pristino. Esto es todo lo que se necesita decir. ¿Está uno más cerca de la pura conciencia en el sueño profundo que en el estado de vigilia? Los estados de sueño, de sueño con sueños y de vigilia son meros fenómenos que aparecen sobre el sí mismo, el cual es estacionario. Es también un estado de simple presencia conciencial. ¿Puede alguien permanecer apartado del sí mismo en algún momento? Esta pregunta puede surgir solamente si eso fuera posible. ¿No se dice a menudo que uno está más cerca de la pura conciencia en el estado de sueño profundo que en el estado de vigilia? La pregunta puede ser también, ¿yo estoy más cerca de mí mismo en el estado de sueño profundo que en mi estado de vigilia? El sí mismo es pura conciencia. Nadie puede estar jamás apartado del sí mismo. La pregunta es posible solamente si hay dualidad. Pero no hay ninguna dualidad en el estado de pura conciencia. La misma persona duerme, la misma persona sueña y está despierta. El estado de vigilia se considera que está lleno de cosas bellas e interesantes. La ausencia de tales experiencias le hace decir a uno que el estado de sueño profundo es opaco. Antes de proceder más adelante dejemos este punto claro. ¿Admite usted que usted existe en su sueño profundo? Sí, lo admito. Usted es la misma persona en su sueño profundo que la que está ahora despierto. ¿No es así? Así pues, hay una continuidad en los estados de sueño profundo y vigilia. ¿Qué es esa continuidad? Es solamente el estado de puro ser. Hay una diferencia en los dos estados. ¿Cuál es esa diferencia? Los incidentes a saber, el cuerpo, el mundo y los objetos aparecen en el estado de vigilia, pero desaparecen en el estado de sueño profundo. Pero yo no soy consciente en mi sueño profundo. Es verdad, no hay ninguna conciencia del cuerpo ni del mundo, pero usted debe existir en su sueño profundo a fin de decir ahora, yo no era consciente de mi sueño profundo. Quien habla así ahora es la persona despierta. El que está dormido no puede hablar así, es decir, el individuo que está identificando ahora el sí mismo con el cuerpo dice que tal conciencia no existe en el sueño profundo. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted ve el mundo alrededor suyo y dice que el estado de vigilia está lleno de cosas bellas e interesantes. El estado de sueño profundo aparece opaco debido a que usted no estaba allí como individuo y por tanto estas cosas no estaban. Pero ¿cuál es el hecho? Hay la continuidad del ser en los tres estados pero no hay ninguna continuidad del individuo ni de los objetos. Eso que es continuo es también duradero es decir permanente eso que es discontinuo es transitorio por lo tanto el estado de ser es permanente y el cuerpo y el mundo no lo son son fenómenos fugaces que pasan sobre la pantalla del ser conciencia el cual es eterno y estacionario relativamente hablando ¿no está el estado de sueño profundo más cerca de la pura conciencia que el estado de vigilia? Sí en este sentido cuando se pasa del sueño profundo a la vigilia el sentido de yo soy el sí mismo debe comenzar y la mente debe empezar a funcionar entonces surgen los pensamientos y las funciones del cuerpo entran en operación todos estos juntos nos hacen decir que estamos despiertos la ausencia de toda esta evolución es la característica del sueño profundo y por lo tanto está más cerca de la pura conciencia que el estado de vigilia pero sin embargo uno no debe desear estar siempre en sueño profundo en primer lugar es imposible pues alternará necesariamente con los otros estados en segundo lugar no puede ser el estado de felicidad en el cual el ya ni está pues su estado de ya ni es permanente y no alternante además el estado de sueño profundo no es reconocido por las gentes como un estado de conciencia pero el sabio es siempre consciente así pues el estado de sueño profundo difiere del estado en el cual el sabio está establecido más aún el estado de sueño profundo está libre de pensamientos y de su impresión sobre el individuo no puede ser alterado por voluntad propia debido a que el esfuerzo es imposible en esa condición de modo que aunque está más cerca de la pura conciencia no es apto para los esfuerzos por realizar el sí mismo no es la realización del ser absoluto de uno mismo es decir brahmanyana no es algo completamente inalcanzable para un alguien como yo brahmanyana no es un conocimiento que se adquiere de modo que al adquirirlo se obtenga la felicidad es la propia manera de ver ignorante lo que debe ser abandonado el sí mismo que usted busca conocer es verdaderamente usted mismo su supuesta ignorancia le causa a usted una aflicción innecesaria como la de los diez necios que penaban por la pérdida del décimo de ellos que jamás se perdió los diez necios en la parábola banearon unas corrientes de agua y al alcanzar la otra orilla quisieron cerciorarse de que todos ellos habían cruzado efectivamente sanos y salvos la corriente uno de los diez comenzó a contar pero mientras contó a los otros dejó de contarse a nueve cierto hemos perdido a uno quien puede ser dijo has contado correctamente preguntó otro e hizo recuento el mismo pero él también contó solamente nueve uno tras otro cada uno de los diez contó solamente nueve omitiéndose a sí mismo nosotros somos solamente nueve estuvieron de acuerdo todos pero quién es el que falta se preguntaba todos los esfuerzos que hicieron para descubrir al individuo desaparecido fracasaron quien quiera que sea se ha ahogado dijo el más sentimental de los diez necios lo hemos perdido diciendo esto estalló en lágrimas y los otros le siguieron viéndolos llorar en la orilla del río un compadecido viajero le preguntó por la causa ellos le contaron lo que había ocurrido y le dijeron que incluso después de contarse entre sí mismo varias veces no pudieron encontrar más que nueve al oír la historia y viéndolos a los diez delante de él el viajero adivinó lo que había ocurrido a fin de hacerle saber por sí mismos que eran realmente diez que todos ellos habían sobrevivido a la travesía les habló así que cada uno de ustedes cuente por sí mismo pero uno después de otro en serie uno dos tres y así sucesivamente mientras yo les daré a cada uno de ustedes un cachete a fin de que todos ustedes puedan estar seguros de haber sido incluidos en la cuenta e incluido solamente una vez entonces será encontrado el décimo hombre que falta oyendo esto se regocijaron en la perspectiva de encontrar a su camarada perdido y aceptaron el método sugerido por el viajero mientras el buen viajero daba una cachetada a cada uno de los diez por turno el que recibía el golpe contaba a sí mismo en voz alta diez dijo el último hombre que recibió el último golpe de su turno desconcertados se miraron unos a los otros nosotros somos diez dijeron a una sola voz y le dieron gracias al viajero por haberles quitado su aflicción esta es la parábola de dónde vino el décimo hombre estuvo perdido alguna vez al saber que había estado allí todo el rato aprendieron algo nuevo la causa de su aflicción no era la pérdida real de nadie era su propia ignorancia o más bien su mera suposición de que uno de ellos se había perdido tal es el caso de usted verdaderamente no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz usted mismo impone las limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito y entonces llora porque usted es sólo una criatura finita entonces usted aprende esta o aquella práctica espiritual para trascender las limitaciones no existentes pero si su práctica espiritual misma asume la existencia de las limitaciones cómo puede ayudarle a usted a trascender las por lo tanto yo le digo que sé que usted es realmente el puro infinito el sí mismo usted es siempre el sí mismo y nada más que ese sí mismo por consecuencia usted jamás puede ser realmente ignorante de su sí mismo su ignorancia es meramente una ignorancia imaginaria como la ignorancia de los diez necios sobre el décimo hombre perdido es esta ignorancia la que les causa la aflicción sepa entonces que el verdadero conocimiento no crea un ser nuevo para usted solamente disuelve su ignorancia la felicidad tampoco viene a agregarse a su naturaleza meramente se revela como su verdadero estado natural eterno e imperecedero la única manera de deshacerse de su sufrimiento es conocerse y ser el sí mismo cómo puede esto ser inalcanzable sin embargo a menudo vagabán nos enseña que nosotros no somos capaces de comprender las gentes dicen que no son capaces de conocer el sí mismo que es ovni penetrante que puedo hacer yo inclusive el niño más pequeño dice yo existo yo hago esto esto es mío así pues todo el mundo comprende que la cosa yo es siempre existente es solamente cuando ese yo está aquí cuando hay una sensación de que usted es el cuerpo de que él es tomasito de que éste es ramana y así sucesivamente para saber que lo que es siempre visible es el propio sí mismo de uno es necesario buscar con una vela decir que nosotros no conocemos la naturaleza real de el sí mismo la cual no es diferente sino que está en el propio sí mismo de uno es como decir yo no me conozco a mí mismo no ves lo estúpido que es no hay ninguna meta que alcanzar no hay nada que obtener usted es el sí mismo usted existe siempre no puede predicarse de el sí mismo nada más excepto que existe ver a dios o el sí mismo es solamente ser el sí mismo o usted mismo ver es ser usted que es el sí mismo quiere saber cómo alcanzar el sí mismo es como un hombre que está aquí en ramanas ramán preguntando cuántos caminos hay para llegar a ramanas ramán y cuál es el mejor camino para él todo lo que se requiere de usted es que abandona el pensamiento de que usted es este cuerpo y que abandone todos los pensamientos de las cosas externas o el no sí mismo quien soy yo debido a que todo ser viviente desea siempre ser feliz sin dolor alguno y dado que en todos y cada uno de ellos se observa un supremo amor por sí mismo y ya que sólo la felicidad es la causa del amor con el fin de obtener esa felicidad que es nuestra propia naturaleza y que se experimenta en el estado de sueño profundo en el que no está la mente se deberá conocer el propio ser para 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 ello el medio principal es la senda del conocimiento la indagación que toma la forma de la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? el cuerpo burdo no soy los cinco órganos sensoriales no soy los cinco órganos de acción a saber los órganos del habla de la locomoción del nacimiento de la excreción y de la procreación no soy los cinco aires vitales prana etc no soy no soy ni siquiera la mente que piensa y tampoco la nesciencia que sólo está dotada con las impresiones residuales de los objetos y está vacía de todo conocimiento y acción todo eso no soy si nada de eso soy entonces quién soy tras haber negado todo lo anterior diciendo eso no eso no la conciencia que permanece eso soy cuál es la naturaleza de la conciencia la naturaleza de la conciencia es ser conocimiento beatitud cuando se alcanzará la realización del ser cuando el mundo que es lo que se ve haya sido eliminado entonces se dará la realización del ser que es el que ve no habrá pues realización del ser mientras el mundo esté presente que se tome como real no la habrá por qué el que ve y el objeto que se ve son como la analogía de la cuerda que parece una serpiente así como el conocimiento de la cuerda que es el sustrato no se producirá mientras no desaparezca el falso conocimiento de la serpiente ilusoria tampoco se obtendrá la realización del ser que es el sustrato mientras no se elimine la creencia de que el mundo es real cuando será eliminado el mundo que es el objeto que se ve cuando la mente que es la causa de todas las cogniciones y acciones se aquiete el mundo desaparecerá cuál es la naturaleza de la mente lo que se llama mente es un poder prodigioso que reside en el ser hace que surjan todos los pensamientos aparte de los pensamientos no hay nada a lo que le puedas llamar mente por consiguiente el pensamiento mismo es la naturaleza de la mente aparte de los pensamientos no hay una entidad independiente que se llame el mundo en el sueño profundo no hay pensamientos y tampoco hay mundo en el estado de vigilia y cuando se sueña hay pensamientos y también hay un mundo así como la araña emite el hilo de la tela sacándola de sí misma y volviendo a recogerlo dentro de sí misma así la mente proyecta el mundo sacándolo de sí misma y volviendo a disolverlo dentro de sí misma cuando la mente sale del ser el mundo aparece por consiguiente cuando el mundo aparece como real el ser no aparece y cuando el ser aparece resplandece el mundo no aparece si uno indaga persistentemente cuál es la naturaleza de la mente la mente desaparecerá dejando como residuo al ser aquello que denominamos el ser es el atman la mente existe siempre sólo en dependencia de algo burdo no puede mantenerse sola es la mente aquello que se llama el cuerpo sutil o el alma jiva que senda ha de seguir la indagación para reconocer la naturaleza de la mente lo que surge en el cuerpo como yo es la mente si uno indaga de donde surge primero el pensamiento yo descubrirá que surge en el corazón tal es el lugar donde se origina la mente incluso si uno piensa constantemente yo yo será conducido a ese lugar de todos los pensamientos que surgen en la mente el pensamiento yo es el primero sólo después de haber surgido este pensamiento aparecen otros pensamientos después de la aparición del pronombre de la primera persona aparecen los pronombres de la segunda y la tercera persona sin el pronombre de la primera persona el de la segunda y tercera no existirían no hay otros medios para silenciar la mente aparte de la indagación no hay otro medio adecuado si por algún otro medio se intenta controlar la mente parecerá que ésta se haya controlada pero volverá a funcionar de nuevo la mente se aquieta también mediante el control de la respiración pero sólo se mantendrá callada mientras se tenga la respiración controlada ya que cuando ésta vuelve a su movimiento natural también la mente empezará a moverse y a divagar como impelida por impresiones residuales para la mente y para la respiración la fuente es la misma el pensamiento de hecho es la naturaleza de la mente yo es el primer pensamiento de la mente y eso es la egoidad de allí donde se origina la egoidad se origina también el aliento por consiguiente cuando la mente se calla el aliento se controla y cuando la respiración está controlada la mente se calla pero en el sueño profundo aunque la mente se acalle la respiración no se detiene esto se debe a la voluntad de dios para que se pueda preservar el cuerpo y otras personas no tengan la impresión de que está muerto en el estado de vigilia y en el samadhi cuando la mente se calla la respiración está controlada el aliento es la forma burda de la mente hasta el momento de la muerte la mente mantiene el aliento en el cuerpo y cuando el cuerpo muere la mente se lleva consigo la respiración por ende ejercitar el control respiratorio no es más que una ayuda en el empeño de acallar la mente pero no llegará a destruir la mente tal como la práctica del control respiratorio también la meditación sobre la forma de Dios la repetición de mantras la restricción de la alimentación etc no son más que ayudas para acallar la mente buena y otra mala la mente no es más que una las que pertenecen a dos géneros uno auspicioso y otro que no lo es son las impresiones residuales cuando la mente está bajo la influencia de impresiones auspiciosas se dice que es buena y cuando sufre la influencia de impresiones poco propicias se la considera mala no se ha de permitir que la mente se extravíe en los objetos mundanos y los asuntos de otras personas por mala que puedan ser otras gentes no se ha de albergar odio hacia ellas hay que renunciar tanto al odio como al deseo todo lo que uno da a los otros se lo da a sí mismo si esta verdad se entendiera ¿quién no va a dar a los demás cuando nuestro yo surge todo surge cuando nuestro yo se calla todo se acalla en la medida en que nos conduzcamos con humildad en esa misma medida resultará el bien si se logra acallar la mente uno puede vivir en cualquier parte durante cuánto tiempo se ha de practicar la indagación en cuanto que en la mente haya impresiones de los objetos será necesario seguir indagando ¿quién soy yo? a medida que surgen se han de destruir los pensamientos sin demora y en el lugar mismo de su origen mediante la indagación si uno recurriera a la contemplación incesante del ser hasta conquistarlo con eso solo bastaría mientras haya enemigos en el interior de la fortaleza continuarán defendiéndolas si se los destruye a medida que van saliendo la fortaleza caerá en nuestras manos ¿cuál es la naturaleza del ser? lo que en verdad existe no es más que el ser el mundo el alma individual y dios son sus apariencias como la plata en la madre perla estos tres aparecen al mismo tiempo y desaparecen al mismo tiempo el ser es aquello en donde no hay en absoluto una idea del yo a eso se le llama silencio el ser es el mundo el ser es yo el ser es dios todo es shiva el ser acaso no es todo obra de dios sin deseo sin decisión ni esfuerzo el sol sale y en su mera presencia la piedra solar emite fuego el loto florece el agua se evapora los humanos desempeñan sus diversas actividades y después descansan así como en presencia del imán la aguja se mueve en virtud de la mera presencia de dios las almas regidas por las tres funciones cósmicas o por la quíntuple actividad divina se realizan sus acciones y después descansan de acuerdo con sus respectivos karmas dios no tiene propósito a él no se le adhiere karma alguno es como el caso de las acciones mundanas que no afectan al sol o como los méritos y deméritos de los otros cuatro elementos que no afectan al éter que todo lo penetra de los devotos quién es el más grande el que se consagra al ser que es dios es el más excelente de los devotos consagrarse a dios significa permanecer constantemente en el ser sin dar margen a que surja otra idea más que el pensamiento del ser sean cual fueran las cargas que sobre él caen dios la soporta puesto que el poder supremo de dios hace que todas las cosas se muevan porque nosotros sin someternos a él hemos de preocuparnos constantemente pensando lo que se ha de hacer y cómo y qué no se debe hacer y de qué manera si sabemos que el tren soporta y lleva todas las cargas porque cuando subimos en él habríamos de llevar nuestro pequeño bulto en la cabeza y viajar incómodos en vez de dejar que lo lleve el tren y ponernos cómodos qué es el desapego a medida que los pensamientos surgen ir destruyéndolos por completo sin dejar residuo alguno y en el mismo lugar donde se originan eso es desapego tal como el pescador de las perlas se ata una piedra a la cintura y se hunde hasta el fondo del mar para allí recoger las perlas así cada uno de nosotros debe amarrarse de desapego zambullirse en el interior de sí mismo y obtener la perla del ser no es posible que dios y el gurú efectúen la liberación de un alma dios y el gurú no harán más que mostrar el camino hacia la liberación no serán ellos quienes conduzcan al alma al estado de liberación en verdad dios y el gurú no son diferentes así como la presa que ha caído en las garras de un tigre no tiene escapatoria así aquellos que han penetrado en el ámbito de la graciosa mirada del gurú serán salvados por él y no se perderán y sin embargo cada uno por su propio esfuerzo deberá proseguir por la senda que le ha mostrado dios o sólo puede conocerse a sí mismo con el ojo de su propio conocimiento y no con el ojo de nadie más aquel que es rama necesita la ayuda de un espejo para saber que es rama es necesario que quien anhela la liberación indague en la naturaleza de las categorías tal como quien quiere deshacerse de la basura no necesita analizarla para ver lo que son así quienes quieren conocer el ser no necesitan contar el número de categorías ni indagar cuáles son sus características lo que tienen que hacer es rechazar absolutamente las categorías que ocultan el ser el mundo debe ser considerado un sueño no no hay diferencia entre la vigilia y los sueños la vigilia es larga y un sueño es corto aparte de eso no hay diferencia así como los acontecimientos de la vigilia parecen reales mientras estamos despiertos lo mismo sucede en los sueños mientras soñamos al soñar la mente asume otro cuerpo por tanto en los estados de vigilia como en los sueños se dan simultáneamente pensamientos nombres y formas a quienes están ávidos de liberación le sirve de algo leer libros todos los textos dicen que con el fin de alcanzar la liberación se ha de aquietar la mente por ende se ha de concluir que lo que enseñan es que hay que aquietar la mente una vez entendido esto no es necesario seguir leyendo interminablemente con el fin de aquietar la mente basta con indagar dentro de uno mismo lo que es el propio ser como se podría hacer en los libros una búsqueda tal el propio ser se ha de conocer con el ojo de la propia sabiduría el ser está dentro de las cinco envolturas pero los libros están fuera de ellas como la indagación en el ser ha de hacerse desechando las cinco envolturas de nada sirve buscarlo en los libros llegará el momento en el que uno tendrá que olvidar todo lo que ha aprendido que es la felicidad la felicidad es la propia naturaleza del ser la felicidad y el ser no son diferentes no hay felicidad en ningún objeto del mundo en nuestra ignorancia imaginamos que obtenemos la felicidad de los objetos cuando la mente sale su vivencia es de desdicha en verdad cuando sus deseos están satisfechos regresa al lugar propio y se regocija en la felicidad que es el ser de modo similar en los estados de sueño filosófico en el samadhi y en los desmayos así como cuando se obtiene el objeto deseado o se elimina la causa del disgusto la mente se orienta hacia adentro y disfruta de la pura felicidad del ser de tal manera la mente se mueve sin descanso alternando al salir del ser y regresando a él bajo el árbol la sombra es grata en el campo abierto el calor es abrazador quien ha andado caminando al sol se siente fresco cuando llega a la sombra el que sigue yendo de la sombra al sol y después vuelve a la sombra es solo un tonto un sabio se queda permanentemente a la sombra de la misma manera la mente de quien conoce la verdad no se aparta de brahmán la mente del ignorante por el contrario da vueltas por el mundo y se siente desdichada en verdad aquello que llamamos el mundo no es más que pensamientos cuando el mundo desaparece es decir cuando no hay pensamientos la mente experimenta la felicidad y cuando el mundo aparece se hunde en la desdicha ¿Qué es la sabiduría intuitiva? Permanecer en quietud es lo que se llama sabiduría intuitiva permanecer en quietud es disolver la mente en el ser la telepatía el conocimiento de los hechos pasados presentes y futuros y la clarividencia no constituyen sabiduría intuitiva ¿Cuál es la relación entre la ausencia de deseos y la sabiduría? La ausencia de deseos es sabiduría no son dos cosas diferentes son la misma la ausencia de deseos es abstenerse a conducir la mente hacia ningún objeto sabiduría significa la no aparición de objeto alguno en otras palabras no buscar lo que es diferente al ser es desapego o ausencia de deseos no salirse del ser es sabiduría ¿Cuál es la diferencia entre indagación y meditación? La indagación consiste en mantener la mente en el ser la meditación consiste en pensar que uno mismo es brahman existencia conciencia beatitud ¿Qué es la liberación? La indagación hacia la naturaleza esclavizada del ser y la realización de la propia y verdadera naturaleza es la liberación he visto a Dios lo he visto a la cara estoy viendo a Dios con la misma claridad que ustedes me están viendo a mí los que han visto la verdad también se la pueden mostrar a los demás en estas revelaciones directas no hay cabida para la duda estas fueron las palabras repletas de gracia pronunciadas por Ramana Maharshi con sus visiones divinas reveló que es posible tomar conciencia del ser mediante la gracia de los grandes seres cuando vino al mundo en el sur de la india al final de ese mismo siglo Bhagavan Sri Ramana que relució como el sol del ser y esparció su gracia por todo el mundo fue un paso más allá en sus pronunciamientos que Sri Ramakrishna al enseñar que no existe un dios distinto de la persona que lo ve que no existe un individuo que no es consciente de su propia existencia sino que el ser de uno mismo es el ser de Dios y que ese ser es tanto el como Dios Bhagavan resumió estas ideas al proclamar la divinidad de la naturaleza humana en los siguientes términos no existe nadie que no haya visto a Dios ver a Dios es algo muy natural para todos la ignorancia no es más que no ser conscientes de la verdad de esta experiencia natural del ser dado que el conocimiento erróneo es tan solo ego que es apego al cuerpo la pérdida del ego consiste en sí misma en alcanzar a Dios conocerse a uno mismo es conocer a Dios y conocer a Dios es ser Dios puesto que tomar conciencia del ser es lo mismo que tomar conciencia de Dios el ser y Dios no son dos cosas distintas todo esto lo confirmó Begabán al escribir los versos 24 y 25 de Lubanizat escuchémoslos verso 24 dada la naturaleza de ambos Dios y el alma son única sustancia lo único distinto es su conocimiento adjunto verso 25 conocerse uno mismo una vez despojado de los conocimientos adjuntos implica conocer a Dios porque Dios es el resplandor del ser en uno mismo por tanto vagabán quien otorgó el conocimiento erróneo y redimió a todos con su resplandor demostró que el hecho de tomar conciencia del ser algo aparentemente poco frecuente y difícil de alcanzar incluso para los videntes de la antigüedad como Zucca constituye una experiencia natural para todos con la intención de liberar a la humanidad y aplicando la conocida estrategia de servirse de un siervo amaestrado para alcanzar a otro salvaje el Dios Shiva asumió múltiples formas la primera de las cuales fue la de Sri Dark Shinamurti el gurú primordial sin embargo el conocimiento del ser que su gracia reveló mediante el gesto del silencio ha ido degenerando para convertirse en la actualidad en mero conocimiento intelectual y en imaginación la humanidad se dejaba llevar por el autoengaño y se encontraba por tanto a punto de cometer el enorme pecado de matar a Bhagavan al ser incapaz de ser consciente de él al percatarse de la gravedad de esta situación Sri Darsinamurti en persona se manifestó en la forma de Sri Maharshi y mediante su propia experiencia reveló que el silencio constituye el significado de los Mahabakhyas para aquellos devotos que se quejaban de que a pesar de que tenían mucho tiempo con él eran incapaces de tener una experiencia palpable de su gracia Sri Bhagavan tenía las siguientes palabras llenas de gracia Bhagavan siempre está otorgando gracia la ignorancia no es más que considerar irreal lo real irreal lo irreal cada uno de ustedes resplandece de forma permanente y natural y en forma de yo yo es que Bhagavan existe como algo distinto de esa conciencia verdadera lo que produce la aparente existencia de dos entidades distintas tú y yo es el apego al cuerpo si al entrar en nuestra atención en el ser conseguimos que ese apego al cuerpo se transforme en conciencia del ser y si de esa manera nos damos cuenta de que la realidad no es más que una entonces ¿qué sentido tiene hablar de tú y de yo? la gracia del gurú es permanecer en el silencio una vez que se ha tomado conciencia de la verdad tal y como es con frecuencia después de explicar de esta forma cuál es la verdadera naturaleza del ser humano Bhagavan se quedaba en silencio con la mirada fija para demostrar la autenticidad de su afirmación en los siguientes versos Bhagavan describe la supremacía del silencio del gurú en semejantes circunstancias gurú señor yana el poder de la ilimitada grandeza del ser es el silencio supremo que echa por tierra los inútiles argumentos de aquellos que tienen la mácula del espejismo de los deseos mundanos sin matar al cuerpo pero matando con su mirada al ego que adopta la pose de tener una existencia real el gurú pone en evidencia instantáneamente la inexistencia de todas las irrealidades y revela con lo único que existe realmente el esplandor del ser supremo y único resulta imposible contemplar la divina danza del conocimiento del ser en el corazón hasta que la danza de esa mente rebelde sucumba al divino poder de la espada del auténtico conocimiento que enarbora ese gran héroe el chat gurú que ya ha decapitado a su propio fantasma la mente vagabán nunca le inculcaba una disciplina a nadie por naturaleza su intuición consistía en practicar él mismo todas las disciplinas de conducta que le imponía a los buscadores espirituales sin embargo nunca permitió que los que confiaban plenamente en él se excedieran los corregía en privado con amabilidad de hecho algunas personas se quejaban de que vagabán nunca reprendía en público las conductas deficientes de algunos de sus devotos al percatarse de la desesperación de una de estas personas vagabán reveló su punto de vista al respecto con las siguientes palabras ¿Quién debe corregir a quién? ¿No es el Señor el único que tiene la autoridad para corregir a todo el mundo? Lo único que puede hacer cada cual es corregirse a sí mismo eso en realidad es corregir a los demás el ser supremo al que grandes encarnaciones como Krishna Buda Jesús y Mahoma se han referido siempre en tercera persona es decir él ella o ello en lugar de utilizar el pronombre yo es ahora revelado por Ramana Maharshi en primera persona mediante las siguientes explicaciones la auténtica naturaleza del hombre es conciencia en su estado natural el hombre no es consciente de nada ¿Por qué? porque sólo existe algo cuya naturaleza es conciencia de existencia y como eso es el estado natural del hombre en ese espacio supremo de conciencia completo en sí mismo y no dual no hay cabida para dualidades ni trinidades por ello la ciencia del ser no es más que el hecho de que el hombre reconozca que su auténtica naturaleza es puramente existencia conciencia dicha autoconciencia del ser que no tiene limitaciones y además de la cual no puede existir nada más se describe en términos de conocimiento visión y de autoconocimiento del ser al tiempo que el ser supremo se lo califica de pleno y que las características de dicha plenitud son ausencia de dualidades y compartimentaciones en el estado del ser supremo se sabe que en la verdad absoluta no existe la aparente trinidad constituida por el proceso de ver el sujeto que ve y el objeto visto sino que es algo que sólo se produce como fruto de la imaginación te sugiero que escuches nuevamente este audio hay muchas verdades que se han dicho aquí que en un principio son difíciles de digerir así que por favor si te es posible escucha nuevamente el audio y bueno si has llegado hasta este punto del vídeo por favor déjame un comentario con la palabra la gracia del gurú recuerda que si no te has suscrito al canal gracias y nos vemos en el silencio